Buenos días amigos y suscriptores de YouTube, una noticia súper, súper rápido, solamente para informarles que WhatsApp, el servicio mundial de mensajería por preferencia, bueno, el que más se usa, está caído, está dando fallos, no está funcionando para muchos. Fíjense aquí que WhatsApp está en top trending, debido a eso nos dimos cuenta esta mañanita y publicamos la noticia marciano.com, pero muchos están preguntando todavía que por qué está sucediendo, que qué pasó y muchos andan así confundidos en el aire. Fíjense aquí, vamos a subir a Yo Soy Marciano, vamos a subir una copilación de los mejores memes en caso de que ustedes quieran ver también, porque la noticia de verdad es que está dando mucho de qué hablar. Un día tan importante como hoy, año nuevo, WhatsApp está muerto. Miren aquí la colección, vamos a ver varios memes. Telegram está sonando mucho porque cada vez que le pasa algo a WhatsApp, la gente dice que Telegram, 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 pero nadie usa Telegram en verdad. Yo esperando que WhatsApp regrese a la normalidad, aquí esperando a que regrese el WhatsApp, WhatsApp esperando, WhatsApp, 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 keep calm and Twitter on, WhatsApp, WhatsApp, todo el mundo subiendo memes de WhatsApp, mi gente, pero esa era la noticia. WhatsApp está fallando, es un hecho, aunque usted no lo crea, es un hecho mundial cuando WhatsApp no funciona y lo más grave es que es un día como hoy. Si usted está viendo este video cualquier otro día, este video es el 31 de diciembre del 2015. Año nuevo, todo el mundo quiere mandar mensajes de año nuevo, pero va a tener que pagar para mandar esos mensajes. Yo lo voy a dejar el video hasta aquí. Marciano Fon, Sierra Sección.